De mañana Primero y luego del colegio, Waldo Ariel Suero, un aguerrido Sindicalista Bueno ¿Qué le digo? Yo pienso que no hay que hablar mucho Porque todo el mundo sabe que está Waldo Ariel Buenos días Gracias por invitarnos aquí El placer es nuestro, sinceramente Marco, buenos días Bien, buen día a todos, gracias por la oportunidad que nos brindas Te parece a Manolo Un poquitito A Manolo Bonilla ¿De qué se trata esta propuesta? Bien, estamos ahora en el movimiento de campaña Para las elecciones del Colegio Médico Dominicano Y aquí a nivel de la provincial Tenemos la unificación de dos movimientos Importantes de aquí en nuestra provincia Que es el movimiento Consenso Gremial Y el movimiento Tejada Florentino Háganmele un paneo A los médicos que están respaldando Ahí veo gente que me toca muy de cerca Muy de cerca Pero está muy lejos Correcto Mi hermano Juan ¿Quién es la compañía, doctor? Estos dos grandes movimientos Nos hemos unificado Para llevarle una mayor fortaleza A nuestra provincia En lo que es el sector gremio médico De manera tal que Tenemos una serie de propuestas Para aumentar la calidad De atención Hacia los médicos Y de los médicos devolverle a la sociedad También puramente Allá entre Tenemos de ambos grupos Un grupo de representantes De médicos De ambos movimientos Así es Vemos alguna de las propuestas Que plantean acá Entre ellas Reactivar Las actividades Gremiales locales E internacionales ¿Entienden ustedes Que han ido en baja O que han disminuido Todo esto que tiene que ver Con las actividades propias De Del Del colegio médico No es que han disminuido Sino que No se han Popularizado Como anteriormente Y tenemos interés De que todos los médicos Se vayan involucrando Porque Tenemos una gran cantidad De médicos jóvenes Que muchas veces No asisten A lo que son Estas Reuniones gremiales Y entonces Se ve Como que no Se están haciendo Entonces Eso es lo que queremos ahora Aumentar Y darle a conocer A estos médicos Que el gremio Tiene actividades Científicas Y gremiales Que es por el bien De ellos Y ayudarlos A que puedan participar En un 100% Si es posible Don Waldo ¿Cuál es la propuesta A nivel General A nivel nacional Que tiene Este gremio Para el Colegio Médico Dominicano Encabezada Nuestra propuesta Es una propuesta Gremial De reivindicaciones Para los médicos Y el sector salud Nosotros encabezamos La plancha Número uno Nuestro adversario A nivel nacional Sí, sí, sí Estamos hablando A nivel nacional Está apoyado Por el ministro De salud pública Yo siempre tengo La mala suerte De que el ministro De salud pública A mí nunca me ha apoyado Sí, sí No sé por qué Con esto Así es Y el ministro Está desesperado Luchando a ver Y algunos funcionarios Como el doctor Enriquillo Matos Etcétera Luchando a ver Cómo yo no llego A la presidencia Del Colegio Médico Dominicano Porque definitivamente Le gusta Que las cosas Caminen pausadamente Y los médicos Muy mal Y la salud Muy mal Y así no se puede Entonces nosotros Hemos traído Una propuesta Un tinglado De propuestas Para estos dos Próximos años Que de seguro Vamos a ganar La presidencia Del Colegio Médico Dominicano Y aquí en esta urbe Con mucho voto Donde un tema Fundamental Que es el tema De la pensión Debe ser resuelto Desde ya La pasada gestión nuestra Nosotros avanzamos Bastante con el tema De la pensión Logramos pensionar Más de 1800 médicos Con todos sus salarios Los incentivos Más la unificación De ambos empleos Más sin embargo En esta Volvemos a regresar Hacia atrás Ahora en estos últimos Dos años Ni un solo médico Ha sido pensionado Dignamente Entonces El presidente Me firmó a mí Un documento Que iba a comprometerse A través de un proyecto De ley en el Congreso Pensional de manera Definitiva A todo el sector salud No solamente a los médicos Más sin embargo Ese proyecto Que ha sido arrojado Al zapacón Y es un punto Que el presidente De la república Tiene que cumplirlo A nosotros Porque él Se comprometió De igual forma Que debemos de mejorar La calidad De las residencias médicas Y aumentar La condición De los médicos residentes Ese es un temazo El tema De las residencias Sí El tema Otro tema importante Vamos a mencionarlo Nada más El tema El tema Sí Eso Le voy a explicar El tema Del salario Hay que mejorar El salario De todo el sector salud Yo siempre Cuando lucho Lucho por todo El sector salud Enfermera Bienalista Odontólogo Yo me considero Ser un miembro Del sector salud El tema De las ARS Con los honorarios Y tarifas Y el tema De las De las glosas Y de los códigos Y lo que usted señalaba Es lo de la atención primaria Que el gobierno Se resiste En iniciar La atención primaria Sobre todo En el régimen Subsidiado Que es el régimen Que es público Todavía El gobierno No ha decidido Comenzar La atención primaria En salud Una herramienta Una pieza Clave Fundamental En la prevención Y en la educación Para la salud En este país Y en cualquier País del mundo Doctor ¿Cómo puede ver La sociedad dominicana Un enlace Con el colegio Médico dominicano Cuando hace Ocho años Casi ya La atención primaria No se ha implementado Tanta corrupción En la construcción De los hospitales Esta mafia De la ARS Y el colegio ¿Cómo se puede ver Que la sociedad Diga Caramba Si me estás representando Bueno El colegio Lo que tiene que hacer Para que la sociedad Vea que se está Siendo representada Es luchar Con los mecanismos Que tienen a su alrededor Para que eso Simplemente Se apruebe un presupuesto Para el año que viene Lo aprueba En un cuarto frío En el palacio La ley La ley de colegiación médica Plantea Que somos asesores En materia De salud Para el estado Pero eso es De cortina Letra Sí, letra muerta ¿Por qué no llaman Al presidente del colegio médico Y le dicen Mire, vamos a ver Qué le parece Este presupuesto Para salud Estos renglones Van para acá Este renglón Va para... No No Ellos se reúnen A aprueban su presupuesto Y no consultan Con ninguno Del sector salud Con su gente Que tienen ahí Sus funcionarios El secretario de salud Es más El secretario de salud pública Ni se da cuenta de eso Él guarda en esa reunión Y tiran una foto Y sale en primera plaza En todos los periódicos Que se aprobó el presupuesto Y así no Para comenzar La atención primaria Se necesitan Miles y miles De millones de pesos ¿En qué? En crear las unidades De atención primaria Y los centros De atención primaria En este momento Existen unos 1922 Unidades de atención primaria Y el país requiere Alrededor de 8 mil Unidades de atención primaria En este país O centro de atención primaria Que es la puerta de entrada Al sistema de salud En este país Solamente hay nombrados Unos 700 médicos familiares Que es la herramienta En recursos humanos Fundamental Para la clave De la atención primaria Y solamente Hay 700 médicos familiares Nombrados Y hay 1.800 médicos familiares De eso Casi 1.000 médicos familiares Desempleados Entonces Hay que hacer una inversión Y el gobierno Se resiste En hacer esa inversión Y por lo tanto Yo vaticino Que no habrá Atención primaria Durante mucho tiempo En este país Porque el primero Que se opone a esto Es el gobierno Teniendo los recursos Para tales fines Que me señale El gobierno En ese presupuesto El inicio De la atención primaria Que me lo señale De manera real Y sustentado Económicamente ¿Por qué no se discute Con el Colegio Médico Dominicano? Doctor Usted en agosto De este año Hizo una denuncia Manifestó Que el gobierno Ocultaba El registro De muertes Por dengue Eso es grave Una presidencia suya ¿Qué haría El Colegio Médico Para que las estadísticas Por ejemplo En los casos de salud Sean los correctos? Que no se filtre Lo grande Es que las estadísticas Creíbles E institucionales Son las que da El ministerio O la OPS Cuando la dan Es una institución Que está por encima Del ministerio Pero mire Ellos aflojaron Un poco Después de mucha presión Porque incluso Hubo un boletín Después que habían 20 fallecidos Por dengue Había un boletín Solamente en Robert Ricabral Que es el hospital Donde nosotros laboramos 20 en Robert Ricabral Ellos tenían Cero Fallecidos Cero Y fue mucha La denuncia Que hubo Que hacer Para que ellos Finalmente Doblaran un poco El pulso Y anunciaran La mortalidad Aunque todavía Se siguen ocultando Esa mortalidad Que se exhibe No es la mitad De lo que realmente es Esa plancha gana Aquí en San Francisco Macorí La región Según lo que yo veo Este miércoles 13 Esto es para rollar Ustedes están viendo La cantidad de médicos Mira Este miércoles 13 A propósito de eso El hospital de San Francisco De Macorí La región Está paralizado Ustedes como colegio médico Una presidencia suya Actualmente El doctor Cristian Ortiz Que es el presidente Actual Le ha estado Dado seguimiento Y donde Se ha entrevistado Con los encargados De la construcción Donde Se ha evaluado La disminución En la velocidad Que lo han estado haciendo Y el doctor Cristian Ortiz Tiene una serie De documentos En mano Para seguirle trabajando Que es nuestra función Ahora Cuando subamos Es darle continuidad A lo que ha hecho ¿Qué le han dicho? ¿Por qué está paralizado El hospital? Eso es un asunto Puramente político ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? Dinero, no hay dinero Dinero Se ha gastado muchísimo dinero En campaña ahora Para un precandidato Y hay que buscar dinero Ahora para un candidato Vamos a hacerlo tonto Ahora Doctor Las elecciones Son el 13 de noviembre Son el próximo miércoles El miércoles Ya el miércoles Exactamente A partir de las 8 de la mañana Las expectativas Y hacer el llamado A los médicos Correcto Volvemos a decir La convocatoria A las elecciones Es el miércoles A partir de las 8 de la mañana En el hospital San Vicente de Paul Solicitamos a todos Los médicos Que están gremializados Presentarse allá Y fraguar el voto Apoyando a doctor Waldo Ariel Suero Apoyando a mi amiga Aquí en la provincial Y lo que tienen que hacer Es buscar nuestras caras Para poderlas marcar ¿No hay problema Como con los abogados De que tienen que estar Al día En el pago Debe estar gremializado Y al día Tiene que estar al día Correcto Bueno ya lo saben señores A los amigos médicos Que ven este programa ¿Verdad? Darle seguimiento A las elecciones Y votar Aquí el doctor Waldo Suero Está en la plancha Número 1 Y Ariel Suero Están repagados Por un grupo De personalidades Del mundo médico Aquí a nivel local Que nosotros Conocemos Doctor Rodríguez Saludos ¿Qué sistema van a utilizar Para los votos? Doctor ¿Qué sistema van a utilizar Para? Manual ¿No creen en el sistema Automatizado? Nada más que dan 6 en el mundo Y ya Solo ayer ya Nada más que dan 6 en el mundo Y tú Gracias por decir Muchas gracias Muchas gracias Éxito Éxito Doctor Waldo Ariel Éxito Éxito Nosotros vamos a una pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa de mañana Por este canal 10 de Telenor Deberés ser automatizado Esa vaina Para que sepan eso De mañana